La pareja de baile más famosa de la historia del cine, formada por Fred Astaire y Ginger Rogers, se formó por separado entre las bambalinas de los teatros y espectáculos de variedades que proliferaron como medio de evasión y disfrute durante los difíciles años de la Gran Depresión. Fred Astaire tocó a la puerta de los estudios cinematográficos tras conseguir un gran éxito en Broadway y, en aquellos incipientes años 30, ya estaba considerado como una gran estrella pronta a dar el salto a la gran pantalla y lo hizo al servicio de Joan Crawford en la película Alma de Bailarina. Similar trayectoria seguiría Ginger Rogers, que comenzó a destacar en papeles secundarios en musicales tan míticos como La Calle 42 o Vampiresas 1933. La primera vez que formaron pareja de baile fue como actores secundarios en la comedia musical Volando Hacia Río de Janeiro. En esta película figuraban en los títulos de crédito por detrás del trío amoroso protagonista encabezado por la estrella mexicana Dolores del Río. Sin embargo, el número musical que compartían Fred y Ginger les arrebataba la atención del público convirtiendo el tema de La Carioca en el primero bailado por ambos y en el forjador de la futura leyenda. Pronto se buscaría un proyecto que los emparejara de nuevo. En este caso, fue la adaptación de una obra con la que Fred Astaire ya había triunfado en los escenarios. La alegre divorciada, del director Mark Sandrich. Junto a él, se establecieron las características que, película tras película, se convertirían en comunes de toda la serie de Fred y Ginger. Al margen de los valores individuales de cada uno, lo que realmente significó un hallazgo fue la constitución de la pareja. La elegancia de Astaire contrastaba con la vulgaridad de Ginger, de cuyo contraste surgía, por la magia de los bailes, una paradójica armonía. De hecho, sus relaciones se basaban siempre en el contraste. En Sombrero de Copa se consolidaron todos estos elementos comunes. Los argumentos de las películas de la pareja venían a ser variaciones sobre un mismo tema. Fred se enamoraba locamente de Ginger y tenía que conquistarla frente a la inicial reticencia de ella. Salvo cuando se unían para danzar, lo normal era que Fred y Ginger pasaran el tiempo de proyección peleándose, ayudados, tanto en sus encuentros como en sus desencuentros, por un grupo de secundarios, generalmente los mismos, que pululaban a su alrededor y que con sus torpezas o ingenio, servían de base para que las películas resultaran lo suficientemente cómicas. A diferencia de los musicales de la Warner, como la Calle 42, en Sombrero de Copa las canciones y los bailes estaban perfectamente integrados en la historia. Otra diferencia significativa era que, a petición expresa de Astaire, los números musicales estaban rodados, en la medida de lo posible, en una sola toma sin cortes, de modo que fuese más sencillo disfrutar de sus virtuosos solos de claqué o de los bailes de salón que se marcaba con Ginger. La canción Chic to Chic del compositor Irving Berlin, escrita para Sombrero de Copa, se convirtió rápidamente en un éxito atemporal, siendo cantada posteriormente por grandes de la música como Louis Armstrong, Frank Sinatra o Ella Fitzgerald. Después de rodar nueve películas juntos durante la década de 1930, Fred Astaire y Ginger Rogers decidieron seguir cada uno por su camino. Ella deseaba triunfar como actriz dramática, sin cantar ni bailar, y él siguió, salvo excepciones, fiel al género del musical. Viendo Sombrero de Copa, con su humor blanco y sus deliciosos bailes, no resulta extraño que el público acudiera en masa para disfrutar de esta elegante representación de la felicidad. La pareja de bailarines desprende, todavía hoy, una vitalidad contagiosa capaz de transmitir la seguridad de sus personajes, haciéndonos creer que la vida es un baile fácil del que incluso nosotros podemos salir triunfantes. When we're out together dancing chick to chick ¡Gracias!